bueno qué tal en el ejercicio de hoy pues vamos a retomar en gran parte lo que ya hemos trabajado una de las cosas que hemos empezado a practicar y a conceptualizar es el tema que los programas 3d nos incluyen diferentes formas de crear o modelar y en este caso estaríamos hablando de mesh lo que habitualmente se conoce como geometrías aquí tenemos un ejemplo claro de una geometría es el cubo y también tendríamos la posibilidad de crear curvas en este caso pues acabo de crear un círculo estas son las dos herramientas o las materias primas para modelar lo que nosotros queramos dentro de un software 3d sin embargo hay otros sistemas de modelado que no voy a entrar en detalle a ellos como este de NURBS y finalmente pues algunos de los otros programas que se ven en la industria tendrán sus diferentes técnicas está bien hasta el momento hemos trabajado digamos ciertos ejercicios dentro de los videos expuestos aquí en el canal y lo que vamos a hacer es mirar cómo podemos elaborar cualquier otro elemento en este caso vamos a hacer un un nuevo ejercicio donde tratamos de implementar las dos técnicas al mismo tiempo está bien que tenemos digamos hicimos un jarrón hicimos el cubo de rubik hicimos un texto de coca-cola o un letrero digámoslo así hicimos una cajonera y ambos pues o todos esos ejercicios cada uno en particular va por un camino distinto uno es hecho con curvas otro es hecho con mesh y en este caso lo que quiero es que hagamos este stand este stand la idea es implementar las dos técnicas inicialmente más que todo el tema de curvas este stand pues me lo encontré en Pinterest pero realmente pertenece a un artista que le estuve buscando la pista es de Egipto es este señor es un director de arte 3D y pues como su parte fuerte es este tema de la arquitectura efímera que es obviamente para impulsar marcas y efectivamente tener digamos estos acabados ya sean ferias o en centros comerciales o en cualquier parte donde las vayan a impulsar sin embargo me llamó mucho la atención los elementos implementados dentro del stand el stand de coca-cola porque pues puede ser un ejemplo bastante grato o bastante útil para poner en práctica los conceptos iniciales en estos tutoriales de Blender ahora bien es claro pues es claro que con un software como Blender podríamos modelar cualquiera de estos stands obviamente los suministros varían entre fuentes digamos o diseños elaborados en Illustrator que se cargan aquí como texturas y bueno pues todo el ensamble 3D ya se haría desde acá entonces lo importante es que nosotros utilizamos esta herramienta no solo digamos para lo que normalmente se muestra muchas veces en otros canales de YouTube sino que le saquemos el provecho más grande a una herramienta tan útil tan fácil de conseguir y que ahora pues está digamos como de moda digámoslo así en este momento Blender es uno de los que está en boca de todo el mundo por lo fácil de entender y lo ordenado que está entonces lo que vamos a hacer es bueno tomar prestado el diseño de este señor y recrearlo es decir vamos a modelar desde cero lo que este señor hizo pues en otros programas me imagino que este es hecho puede ser 3D Max aunque eso es muy difícil de ver o de analizar tal vez algunas cosas no las vamos a hacer iguales otras cosas las eliminaremos pero el objetivo primordial es poner en práctica lo que nosotros hemos aprendido o visto en este canal hasta el momento primero que todo me gustaría que cada uno de ustedes en sus equipos tenga claro como se debería comenzar un proyecto a nivel profesional fácilmente pues yo le podría decir aquí en nueva escena ya sabemos que se nos crea el cubo pues la luz y la cámara no las quiero eliminar importantísimo que ustedes tengan claro que a la hora de trabajar en 3D sea el software que sea es muy muy importante establecer las condiciones de trabajo y una de las condiciones de trabajo que yo quiero que ustedes siempre hagan es venir a este menú este menú son las propiedades de la escena en este caso las propiedades de la escena tienen dos ítems que van a ser muy importantes para nuestro trabajo profesional y una es el sistema de unidades Unit System y otra es el largo básicamente como se miden las cosas entonces en el caso del sistema estamos hablando de Blender es como opera Blender cuando nosotros tratamos de dibujar algo desplazamos con el mouse o con el puntero qué valores en distancia se están abordando y eso significa establecer el tamaño de este universo como este universo puede ser digamos de de miniaturas o microscopio digámoslo así en milímetros también podría ser un entorno gigante es decir cada cuadrito de estos podría representar un kilómetro o un centímetro pues eso no lo sabemos solo lo sabemos hasta que nos venimos a este menú y aquí nos dice está en sistema métrico importantísimo sobre todo nosotros que estamos en Latinoamérica pues asumo que muchos de los que están viendo este video son de Sudamérica efectivamente por el idioma y finalmente pues no utilizar un sistema imperial como es el que utilizan en Canadá de Estados Unidos que es el sistema de medición basado en pulgadas en pies digamos en millas por hora cuando hablamos de velocidad pero nosotros utilizamos el sistema métrico en el sistema métrico que encontramos pues las diferentes derivaciones como milímetros, centímetros, metros, kilómetros y eso es como el estándar internacional para nosotros bien el software de fábrica viene en medición en metros es decir miren que aquí pueden cambiarlo al imperial aquí pues básicamente lo vamos a dejar nosotros de manera profesional pero el único que yo invito a que lo cambiemos es el que dice length es decir habitualmente cuando ustedes crean una caja o un cubo en este caso aquí en las propiedades iniciales nos damos cuenta que nos dice bueno es que ese elemento mide dos metros significa que nosotros tenemos que esclarecer que este universo de blender o sea esta grid que tenemos acá está haciendo una representación muy clara es decir cada cubo de estos o cada rejilla esta que se ve más fuerte o la pequeñita está diciendo que mide un metro cierto entonces aquí hay un metro aquí hay otro metro finalmente por aquí tenemos un metro y otro metro entonces él está diciendo que tenemos un metro por todas las caras de nuestro elemento también en altura o sea que cuando nosotros venimos aquí donde dice item y le decimos elévate del piso digamos que la mitad de la caja miren que nuestra caja está en toda la mitad está por debajo o sea en el inframundo digámoslo así y otra por encima pues lo que va a hacer es ponerle un metro en z lo que acabo de hacer es ponerlo a ras de piso porque ya no es el centro el que está en la mitad del plano cartesiano del universo de blender sino básicamente su base bien si nosotros lo cambiamos aquí a centímetros ya no nos habla de dos sino de doscientos quiere decir que este cambio no cambia el tamaño del objeto simplemente cambia el lenguaje o la forma en como nos transcribe la información blender de donde la transcribe de él internamente él como construye sus cosas o sea ya lo decidimos en métrico pero como nos las muestra nosotros aquí le decimos en centímetros si ustedes quieren que esto sea consolide como una forma de empezar todos los proyectos para no tener que volver acá vienen a file default y le dicen save startup de hecho yo ya lo hice miren que si yo le digo aquí no sé micrones digámoslo así le digo aquí new general don't save y básicamente él se cambia miren ahí está bueno aquí hay tiempo segundos esto pues ya es básicamente para el tema de animación que todavía pues en los videos que estamos desarrollando no hemos llegado a esa parte voy a ahorrar entonces la caja voy a dejarlo en centímetros y vamos a comenzar elaborando el stand de este señor o recreando el stand de este señor que es el de coca cola a partir de digamos los objetos más simples que podríamos encontrar yo definiría digamos como buen comienzo la parte del piso el piso pues vean que tener un piso en madera como si fuera el hangar de la feria pues eso podría ser un plano entonces construyamos inicialmente un plano para ese plano pues no tengo muy claro las medidas pero vamos a darle un poco de de tamaño a esto entonces como creamos un plano lo vamos a añadir le decimos mesh y le decimos plane el plano es una geometría ya tiene volumen muchos generalmente se confunden creando rectángulos los rectángulos también pueden funcionar pero en este caso los invito a que todos hagamos pues un plano o sea que ya trabajamos con el rectángulo inicialmente cuando hemos creado un objeto aquí en la parte inferior aparece un menú que nos permite cambiar esto vamos a decirle que tenga unos 10 metros eso quiere decir unos 1000 centímetros y ya tendríamos nuestro piso importante ponerle nombre pongámosle piso madera ¿cierto? madera ahí está y tendríamos nuestro segundo elemento bien en el ejercicio anterior o uno de los ejercicios que desarrollamos en videos anteriores desarrollamos como traer archivos de 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 otros programas especialmente vectores para eso utilizamos la opción de SVG que básicamente nos permite traer vectores hay librerías de hecho en el video anterior las tocamos pero para evitar de pronto reconstruir esa misma información en este video los invito pues a que vean el video donde desarrollamos esta pieza y entenderán lo fácil que es crear estos tres elementos ¿por qué digo que tres? porque tenemos uno que es el marco interior dos que es el marco exterior y tres lo que es el texto de Coca-Cola todo esto pues se desarrolló con las opciones de curva a través de la opción de Geometry con uno se le dio Extrude o sea el volumen la proyección y con el otro pues se le dio el grosor miren que el hecho es que nosotros estas piezas las podemos desarrollar muy fácil ahora bien estando en la escena ustedes pueden tranquilamente presionar Control-C en esta escena miren que tengo dos Blender activados me voy al segundo Blender o sea el que estamos desarrollando el Stand y le digo Control-V ahí tendríamos que pues nuestro ejercicio es bastante grande realmente si esto es un piso que mide 10 metros este podría estar midiendo la mitad es muy grande nuestro letrero pero este tema pues lo vamos a resolver más adelante lo primero que quiero hacer es añadir estos elementos a una nueva a una nueva nueva colección en este caso le voy a poner aquí logo y voy a pasar lo que es Coca-Cola marco exterior y marco interior a este elemento para poder así decirle a esto que se oculte no olviden esa nueva colección la acabo de construir desde este botón las colecciones son digamos como la forma de agrupar los elementos aunque esto tiene una connotación mucho más avanzada y profunda a la hora de manejar porque se comporta también como capas y digamos se convierte como la forma de administrar el proyecto sin embargo en este caso tengo dos opciones darle clic derecho y decir seleccionar objetos y moverlo completo o decirle por el momento que no me quiero meter con esa información y lo oculto el solo hecho de ocultar la colección pues oculta todos los integrantes de la colección si no queremos que al final en el render nos aparezca le damos clic en esta camarita pero por el momento ese no es nuestro objetivo bien entonces para poder tener una referencia clara y no estar switchando entre una vista de un visualizador externo a Blender pues ya sabemos que podemos coger nuestra interfase y decirle que se divida no sin antes yo voy a activar aquí para que ustedes puedan ver los atajos ahí está en esta pantalla voy a dividir aquí está y en esta segunda pantalla recuerden que para dividir solamente se deben dirigir a la parte superior hasta que se ponga en crucecita ahí está y cuando ya se divide y no quieren una de estas por ejemplo quiero eliminar esta pueden darle fácilmente clic derecho aquí en la intersección Join Areas y poner la flecha hacia que indique la que queremos eliminar en este caso quiero eliminar esta y ya se hace pues el Join aquí esta vista pues no me preocupa el hecho de que tengamos activado este menú que es con la tecla N y tampoco esta es importante ocultarlas cuando las tengamos así de pequeñas porque yo no voy a trabajar en el Viewport 3D miren el icono aquí tenemos una esferita como con una grid debajo o sea que este señor también está usando la misma tecnología en este caso la misma área ahora le voy a decir que este segundo se convierta no en un Viewport 3D sino en un visualizador de imágenes en este caso editor de imágenes image editor y ya se vuelve un lienzo plano similar a a un Illustrator o un Photoshop ¿cómo podríamos abrir una imagen? pues le damos aquí en Open y buscamos nuestra imagen cada uno pues la puede descargar del sitio que le di no olviden este señor está en Pinterest le pueden poner el nombre vamos a ver si Google lo encuentra fácilmente y vamos a ponerle aquí stand Coca-Cola ahí está miren que ustedes la pueden encontrar fácil bien entonces continuando con esto vamos a a regresar a Blinder y voy a buscar la imagen voy a entrar aquí entonces en en la ruta donde yo tengo mi imagen lo que es acá stand y lo voy a señalar bien miren que es un visualizador de imagen que no nos va a estorbar mucho que digamos porque podemos administrarlo de esta manera importantísimo si ustedes de pronto tienen monitores muy pequeños o tienen ya muchas ventanas que son útiles para su desarrollo recuerden que Blinder tiene la posibilidad de maximizar cualquiera de estas áreas por ejemplo el Outliner que es la parte donde se almacenan los objetos Control barra espaciadora lo posiciona en toda la pantalla Control barra espaciadora vuelve a su sitio y así mismo pueden lograrlo con cualquiera de las vistas entonces muchas veces que estamos modelando y no queremos ver la referencia podemos presionar Control barra espaciadora con el puntero aquí en la mitad y estaríamos posicionando en toda la pantalla nuestra área bien vamos a seguir con el segundo piso miren que el segundo piso está conformado por dos piezas yo diría la pieza de color blanco que es el borde y la pieza de color rojo que es el interior entonces para eso vamos a hacer algo similar a lo que hicimos con este de Coca-Cola sin embargo vamos a implementar tres add-ons los add-ons recuerden que son herramientas que nos van a permitir obtener digamos diferentes opciones adicionales y aquí nosotros podríamos estar hablando de las que vimos en la clase anterior que son estos dos add-ons extra objects y curve tools en extra object hay dos uno para mesh y otro para curvas pero vamos a ver en este caso de que les estoy hablando entonces tenemos que vamos a file preference y en file preference le vamos a decir aquí donde dice pues donde está la lupa primero pues parándonos en add-ons vamos a decirle extra aquí yo ya los tengo activados pero los voy a apagar para que ustedes vean allá al darle a añadir tanto mesh como curvas estas son las opciones que vienen de fábrica hasta el monkey en curva hasta el pad son cinco elementos pero una vez le damos por ejemplo añadir mesh más objetos a mesh entonces le damos mesh y miren que ya crece un poco y lo mismo hacemos con curvas entonces al darle curva miren que ya tenemos varios elementos esto es importante porque yo no quiero que nosotros con una línea con la besier que habíamos visto en clases anteriores dibujemos un rectángulo porque vamos a partir de un rectángulo miren que ya tenemos un rectángulo aquí entonces es importante activar este add-on sin embargo para poder editar ese vector que vamos a crear y lograr estos bordes suavizados en el vector tenemos que habilitar finalmente un último paquetico de opciones que se llama el curve tool entonces si ustedes tienen el nombre exacto y vienen aquí donde dice add-ons y le dicen el nombre curve tools básicamente vamos a ponerlo aquí curve tools vamos a ver que se me hizo aquí ya está activado pero quiero que ustedes lo vean vamos a ponerle más bien tool a ver si me lo encuentra como tool aquí está mirenlo ahí entonces ya está activado lo voy a apagar para que ustedes lo vean en pantalla ahí está no se me extrañe con estos dos add-ons que yo tengo este es para buscar digamos material de otras páginas hay páginas muy interesantes donde hay modelos 3D algunos se pueden descargar gratis y una de esas es sketch fab entonces lo que estuve probando hace unos días pues fue la integración de ese sketch fab a blender para poder buscar directamente aquí nuestros elementos y el otro que tengo es para que ustedes puedan ver los atajos que es el screencast keys bien el que acabo de activar es este curve tools les suma esta opción de editar bien una vez ahí voy a cerrar ok y voy a crear entonces mi rectángulo entonces me puedo ir a una vista superior recuerden la tecla 7 del bloque numérico voy a maximizar recuerden que ustedes pueden presionar chipseta para ver en modo alambre o simplemente cambiar de estos dos iconos de la parte superior entonces modo alambre modo sólido recuerden que también la tecla Z nos da este wheel o esta área donde podemos decirle alambre a la izquierda sólido a la derecha y bueno render a la de arriba y material preview a bajo ya ustedes deciden cual de esos métodos les gusta más yo lo voy a hacer con chipseta que es un switch entre los dos rápido mirenlo ahí está bien voy a venir aquí donde dice añadir voy a entrar en curvas y voy a crear un rectángulo ahí está mi rectángulo inicialmente me da unas medidas yo voy a tratar de establecer un tamaño lo suficientemente prudente para el área donde se van a mover las personas que van a entrar en este stand yo diría que 5 metros de ancho por 5 metros de alto o viceversa ya ustedes dependiendo como lo miren pues clasifican eso aquí adicionalmente tiene una opción que llama rounded que va a suavizar los bordes pero suavizar en el sentido que va a generar esta especie de chamfer sin embargo yo no quisiera utilizar eso en este momento porque quieres que quede redondito tal vez aquí se puede lograr pero vamos a hacerlo directamente con las opciones que acabamos de habilitar entonces les pido que también tengan activado su su addon de edición de en este caso el curve tool para que tengan esas opciones mirenlas allá en realidad son muchas solo el hecho es pararse en edición tenemos información de la curva opciones de edición de la curva como manipular las intersecciones las superficies pero yo me voy a concentrar más que todo donde dice cube edit bien una vez ahí pues vamos a regresar a visualizar control barra espaciadora nuestra referencia estamos creando esta forma esta forma de color rojo puede ser vamos a hacer primero la roja entonces como suavizamos los bordes pues simplemente aquí hay un botón que se llama fillet chamfer si ustedes le dan click básicamente les va a dar un control en la parte inferior que va a determinar esa opción entonces yo le voy a dar un radio aproximado de 80 puede ser recuerden chipseta para que lo puedan ver en sólido pero como es una línea generalmente nos la va a tapar nuestro piso piso de madera si ustedes quieren ocultar el piso de madera para solo ver eso solamente se tienen que dirigir aquí al ojito piso de madera bien lo acabo de hacer bueno que lo hagamos bien aquí tenemos una cosa absolutamente importante que se convierte de pronto en la primera confusión que uno tiene a la hora de entrar en blender cuando ustedes tienen un objeto o van a construir un objeto digamos el cubo aquí tengo un cubo lo voy a mover en esta dirección y también voy a construir una curva vamos a construir un círculo por ejemplo y lo voy a mover también en esta dirección estos dos elementos como vimos en ejercicios anteriores se pueden editar entonces me paro en cubo y le digo edit mode y tengo perdón no estaba en cubo estaba en círculo edit mode y me paro en vertex en edge o en polygon bien ahora si me paro en este elemento y selecciono edición pues aquí solamente tendría la posibilidad de tocar estos nodos entonces ya sabemos que una malla tiene más opciones porque efectivamente es más grande o tiene más digamos elementos o componentes que la constituyen pero ojo independiente si yo estoy en el modo edición de una caja o de una geometría o una mesh o estoy en el modo edición de una línea cuando yo regrese añadir y esté en el modo edición solo me va a dejar añadir los elementos compatibles con esto y que es lo único compatible con una línea pues líneas entonces desaparece la posibilidad de crear cámaras de crear luces de crear helpers o crear empties que son objetos de ayuda crear mallas entonces lo que vamos a hacer es entender que si yo construyo otro círculo en este caso se va a poner allá lo voy a mover un poquito a un lado estos dos círculos no no son representados individualmente en la lista miren estamos en el mismo círculo de antes pero como yo fui a crear un objeto nuevo dentro del modo edición lo que hice fue añadirle al objeto que ya existía un aditamento un elemento adicional lo mismo pasa en el cubo si yo estoy en el modo objeto y creo o construyo un cubo miren que queda cubo 1 y cubo pues inicial pero si yo lo voy a ahorrar miren estoy en el cubo entro en el modo edición y añado otro cubo miren que solo deja crear cubos aquí no aparece en la lista pero si hay uno nuevo aquí entonces es como si hubiéramos combinado estos elementos desde un comienzo como se podría hacer eso si no los hicimos combinados pues si ustedes van a crear objetos independientes es importante crearlos mientras estén en el modo objeto si están en el modo edición se los van a añadir al objeto que están editando entonces estando en el modo objeto voy a añadir un cubo son dos piezas independientes y si las quiero unir control j entonces ahora quedaría solo un elemento eso es importantísimo tenerlo entonces vamos a crear aquí simplemente un círculo vamos a crear un círculo o una elipse vamos a mirar que aquí están las dos miren elipse o círculo ustedes deciden porque quiero que le añada le vamos a añadir a este recuadro una especie de forma ovalada en esta parte entonces yo si consideraría que es mejor la elipse entonces vamos a darle aquí elipse miren que como estoy en el modo objeto se crea un objeto separado no importa y una vez lo tengamos ustedes lo pueden incluso controlar controlar la posición desde aquí para que sea mucho más cómodo es decir lo voy a poner más o menos ahí lo voy a hacer mucho más pequeño digamos y más aplastadito puede ser ahí mirenlo ahí está y listo hagamos eso tenemos en un lado el rectángulo y en el otro lado la elipse como combinamos los dos objetos ya sabemos seleccionamos uno con chip el otro y control j que resulta de esta operación cuando dos objetos se integran básicamente el software no alcanza a determinar que hace con el vector que está haciendo la intersección sobre el otro es decir el que invadió el territorio del otro entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que él tiene que tomar una decisión y lo que hace es rellenar esto esto no y esto sí hace como una especie de intervalos uno sí uno no uno sí uno no entonces si nosotros seguimos agregando más elementos a esta figura de hecho en esta ocasión lo voy a hacer dentro del modo edición para que lo que agregue quede dentro de este miren que ya ahí tenemos una figura que va a ser un agujero entonces como les decía intervalos uno con volumen otro sin volumen voy a agregar otro círculo en esta ocasión lo voy a escalar entonces miren uno con volumen otro sin volumen otro con volumen y así sucesivamente si yo presiono pues en este caso shift D y escalo miren que podría empezar a a generar múltiples copias en este caso los voy a seguir escalando para tener este diseño tal vez así podríamos hacer los ojos o podrían ser piezas separadas pero lo importante es que ustedes tengan la posibilidad de entender cómo clasifica el volumen en una curva blender y de hecho así lo hacen la mayoría de los programas yo lo que voy a hacer es seleccionar todos estos vectores del medio voy a presionar suprimir vertex y con este vamos a resolverlo recuerden lo que acabo de hacer de los círculos era solo un ejemplo lo que yo necesito que ustedes tengan es prácticamente esta parte construida bien una vez después de tener esto lo que voy a hacer es crear una operación que comúnmente se les llaman boolean operaciones boolean son como la teoría de conjuntos que en algún momento vimos en los colegios a la hora de entender digamos este tipo de tema teoría de conjuntos creo que eso era de geometría teoría de conjuntos vamos a ver si por aquí básicamente puedo ver algo si era cuando el profesor dibujado círculos hablaba del conjunto A el conjunto B la intersección la sustracción de uno A a uno B y así sucesivamente así funcionan las operaciones boolean entonces si nosotros entramos en el modo de edición y seleccionamos un vertex pues no vamos a poder hacer mucho lo que deben hacer es seleccionar todos los vertex con la tecla A entonces una vez ahí vamos a boolean y en este caso el boolean lo que va a aplicar es lo que tengamos activado en este pequeño menú tenemos unión tenemos intersección y tenemos sub diferencia en este caso por algún motivo la unión está generando estas inconsistencias ya que teníamos básicamente como como unos bordes ya suavizados pero realmente digamos lo que estamos tratando de hacer es como una operación de sustracción que va a eliminar incluso las tangentes es decir estas palancas que tenemos acá entonces es muy a menudo vamos a tener digamos dificultades porque nos va a dañar el diseño entonces lo importante de esto es recordar que lo que hemos hecho realmente son dos pasos o sea crear un rectángulo en este caso él me recuerda las medidas posteriormente creamos una elipse vamos a crear aquí la elipse la podemos incluso manipular desde aquí moverla cierto y una vez después de tener estos dos elementos obviamente presionamos la tecla A y le damos boolean miren que ahora tengo la unión tengo la intersección y tengo la diferencia una vez con la diferencia ya aplicada pues podemos repetir entonces que este elemento o estos cuatro vertex necesitamos que sean curvos y miren que de esta manera pues podríamos lograr eso entonces muy importante antes de hacer una operación pro boolean perdón boolean estoy confundiendo software aquí debemos evitar que el boolean se meta con las handles de alguna manera entonces que nos pasó pues se borraron la posición de esas handles y nos daño el diseño entonces importantísimo aplicar el fillet mejor al final que ponerlo al principio bien para eso entonces vamos a continuar con lo siguiente voy a crear una copia de este elemento no sin antes ponerle nombre vamos a ponerle piso interior vamos a ponerlo en minúscula mayúscula perdón mayúscula minúscula piso interior y vamos a presionar shift D porque no podríamos presionar alt D porque las copias con alt se hacen en modo instancia significa que de alguna manera van a quedar vinculadas para siempre entonces lo que tenemos que hacer es shift D para que sea un objeto totalmente independiente una vez hayan de pronto por accidente cambiado la posición del puntero pues no se preocupen solo con clic derecho el regresaría al centro ya si lo quieren mover aquí lo podríamos utilizar pero le voy a cambiar el nombre en este caso ya no va a ser piso interior sino exterior y tendríamos las dos piezas si ustedes de pronto ya a la hora de tener digamos varios objetos les molesta que todos los objetos se vean de color gris porque así es como los muestra este modo sólido pueden darle aquí en la pestañita random que ponga colores aleatorios para que puedan diferenciar entre uno y otro bueno ahí la diferencia es poca pero si hay un cambio de color entonces lo que voy a hacer es concentrarme con el borde externo para eso con el borde externo voy a ocultar el interno para que ustedes puedan ver el cambio directamente voy a entrar en el modo edición de este nuevo elemento voy a presionar la tecla a y con la tecla activada pues nosotros podemos aplicar diferentes opciones vamos a ver si en este caso ya que se trata de un solo vector con el simple hecho de tener digamos seleccionada la forma voy a salir aquí voy a entrar y voy a decirle ni siquiera hay que entrar en el modo edición lo pueden dejar así miren que aquí hay una opción que llama outline y podemos hacerle un outline a la figura en este caso lo voy a hacer al exterior con una distancia de punto 1 eso quiere decir que pues estamos haciendo prácticamente un espacio bastante delgado en este caso podríamos decir que tiene aproximadamente unos 10 centímetros porque esta casilla lastimosamente pues no trabaja en una escala numérica pues como es un addon como que no está interpretando adecuadamente las medidas sin embargo todo lo demás si lo va a interpretar de esa manera lo que yo considero que tiene unos 10 centímetros aproximadamente y ahora si podríamos habilitar el piso interior y ver la perfecta combinación entre las dos figuras eso básicamente es lo que resume la construcción del piso pero si ustedes lo notan el piso tiene un grosor ese grosor solo lo vamos a poder habilitar si entramos en las opciones de nuestro objeto en este caso Object Data Properties es representado por una curva la curva que realmente clasifica el tipo de objeto y en este caso pues nuestros dos elementos tienen este menú y ese menú pues nos permite editar las figuras manteniendolas siempre planas en este caso están 2D quiere decir que los vertex tal vez se van a poder mover sobre un mismo lienzo más no van a tener un cambio proyectado en profundidad en este caso hacia arriba pero si lo movemos a 3D pues si podríamos tener pero perdemos algunas particularidades yo lo que voy a hacer es entrar aquí donde dice Geometry ya que lo tengo Field Mode está básicamente en Bot Field es rellenar Bot es ambos entonces está rellenando ambas caras voy a esconder el externo para que ustedes vean la diferencia si le quito el Field Mode y lo pongo en None va a ser un vector simple pero si le digo rellenar tanto Back como Front pues no vamos a ver ninguna diferencia pero una vez le hayan puesto aquí donde dice Geometry un poco de Extrude vamos a ponerle 10 centímetros o creo que es mucho vamos a ponerle 5 podría ser más o menos ahí 5 centímetros esto si nos podría representar que hace Bot Front y Back entonces por ejemplo rellenar solo atrás entonces miren que la tapa superior desaparece vamos a decirle rellenar ninguno quedaríamos solo con el perfil vamos a decirle rellenar from nos quedaríamos en la tapa de abajo y ahora si Bot como les decía es ambos entonces tenemos tapas en ambos lados finalmente entonces para un diseño 3D cosa pues que no le veo aquí a nuestro artista Mustafa no le veo digamos un trabajo muy detallado con los bordes en las figuras entonces lo que yo voy a hacer es sumarle eso pues realmente una recomendación a nivel de diseño 3D es tratar de ponerle bueno aunque si se le nota un poquito acá ponerle un bordecito un bordecito suavizado en las esquinas para que veamos brillos para que la luz golpee mejor entonces en ese caso estaríamos hablando de estar necesitando no solo la opción de Extrude sino las opciones que arroja Bible en este caso lo vamos a dejar en el modo Round y le vamos a poner un valor aquí yo lo voy a poner no sé 0.5 miren ahí un valor muy pequeño porque es que si le ponemos un valor de 1 miren ahí empieza a crecer mucho más aunque no está mal cierto un bordecito y miren el brillo como aplica ahí una cosa era verlo así o verlo así y otra así miren que con este pequeño cambio le damos mucho más riqueza visual a nuestro entorno entonces eso mismo se lo voy a hacer a nuestro elemento externo en este caso pues le voy a decir que tenga en Extrude no en Offset cuidado se confunden me pasa mucho básicamente las dos las dos partes si ustedes en algún momento necesitan compensar la posición de estos vertex recuerden que solo es presionar la tecla G y moverlo en la dirección correcta porque muchas veces este outline no queda muy bien en cuanto a tamaños es decir la distancia que tengo aquí es mucho más amplia en este punto entonces de alguna manera nos toca como compensar eso como tratar de ajustar porque pues realmente no lo hizo como muy bien sin embargo esto no es relevante a menos de que sea un detalle lo suficientemente evidente bien para poder construir este otro elemento este que tenemos en la parte de arriba vamos a aprovechar el hecho de que estamos trabajando con líneas y vamos a crear una línea que nos forme un ángulo es decir como si ustedes estuvieran creando una L la letra L o en este caso pues una L al revés un ángulo entonces me voy a ir a la vista superior de hecho pues voy a utilizar el cursor miren este elemento se llama cursor y lo voy a mover a este lado para que ustedes puedan ver y no veamos el dibujo dentro de esta malla y nos toque activar el modo alambre sino que lo puedan dibujar a este lado este cursor pues lo pueden reemplazar simplemente con shift y clic derecho miren que ustedes pueden posicionar eso y para que sirve si ustedes van a crear por ejemplo nuevamente no sé un cubo el cubo ya se va a posicionar donde está ese cursor mirenlo allá está entonces si en algún momento desean que ese cursor vuelva a su origen pues lo único que deben hacer es entrar en el menú de opciones del cursor que es la tecla o las teclas shift S y miren que ahí tienen un wheel una rueda de opciones donde ustedes le pueden decir vea cursor vuelva al origen y él se va a poner allá ¿cierto? incluso podrían decirle al objeto shift S y decirle objeto muévete al cursor y se va a mover a donde está el elemento por el momento pues son como los más relevantes entonces voy a presionar 7 voy a mover mi cursor aquí con shift y clic derecho y voy a crear un ángulo como les decía una L al revés un ángulo entonces para eso pues básicamente lo que voy a hacer es construirla más o menos aquí al lado del cursor más o menos entonces voy a tratar de venir a añadir curvas y voy a crear podría ser un punto miren que ahí cree el punto no se ve mucho pero ahí está incluso si ustedes entran en el modo edición edit mode pueden ya señalar el punto recuerden tener select box y ahí lo podríamos mover miren que ahí está el puntico entonces yo puedo decir que lo primero que voy a hacer es la parte superior de mi L luego voy a bajar y luego voy a voltear en este lado ¿cómo lo hago? pues muy fácil presiono E y ya lo proyecto si quiero hacerlo digamos de manera ortogonal lo puedo hacer con control miren que dejé sostenido la tecla control y voy derecho hasta acá puede ser incluso un poco más recuerden que estamos tratando de dibujarlo aquí entonces debería ser más o menos por acá bien si el anterior no me llegó al borde superior pues activo mi herramienta G que es mover con la tecla control le digo que se mueva derechito y ahí tendría una línea lo suficientemente amplia para sobrepasar nuestro escenario como lo pasa esta aunque creo que no va hasta el final miren que aquí aparece más o menos acá entonces ustedes podrían corregir eso con la herramienta mover o sea G y eligiendo el color verde que representa esta línea verde que es el Y ahí está más o menos ahí o si no o se lo prefieren de manera tradicional activan esta herramienta y ya simplemente mueven aquí bien entonces que tenemos dos puntos como hago el tercero lo mismo tecla E lo muevo en este caso en el sentido de X incluso pueden presionar X para no tener que hacerlo con control y se mueve en esa dirección ahí está entonces tendríamos una linecita lo más de simple para construir esta figura igual si ustedes quieren moverla para que ya quede arriba es decir miren que estamos creando como una especie de techo lo que deben hacer es elevar esto del piso pero aquí es donde aparece un inconveniente si ustedes intentan mover esta línea con la herramienta mover hacia arriba aparece como un bloqueo no deja es precisamente por lo que mencionaba hace unos minutos que las líneas aquí en las opciones están en función 2D si yo le digo 3D libero ese eje y ya puedo moverla hacia arriba incluso yo podría decirle que se eleve del piso aquí a unos 2 metros para que una persona bien alta pueda pasar por debajo de ese techo entonces quedaríamos más o menos ahí bien ahora una vez estando en modo 3D y haberle cambiado la altura a la figura pueden seleccionar los dos vertes que representan los extremos y presionar nuevamente la tecla E pero ya vamos hacia abajo entonces ¿cuál es el arriba y el abajo? pues el eje Z y lo podríamos poner aquí más o menos aquí incluso tienen una guía de llegar a cero si lo quieren hacer más o menos de esta manera vamos a ver si esto nos lo actualiza más o menos a cero y ahí tendríamos nuestro panel quédenlo ahí bien si ustedes lo quieren ubicar en el punto se salen del modo edición básicamente le dicen puede ser al G y él va a llegar el centro miren el punto de origen como estaban toda la mitad básicamente nos queda en este lado bien si quieren corregir porque la figura no quedó lo suficientemente parecida a nuestro elemento pues ustedes pueden ya sea moverlo un poco aquí que salga de esta parte y si este alerón realmente viene más hasta acá aunque no quiero esta intersección que se le quedó al artista original pues puedo seleccionar con un área en este caso con esta herramienta select box mover con la herramienta puede ser esta en este sentido o puede ser la tecla G con la con el eje Y ahí estaría más o menos podríamos moverlo un poco más ya dependiendo de los cambios que ustedes le quieran hacer al diseño pues ustedes determinan cómo se hace esa figura entonces ahí lo tenemos bien ¿cómo hacemos para que adquiera esta forma? pues tenemos dos opciones una en este momento darle extrude pero este no es el objetivo que queremos y dos pues darle vive tampoco queremos que se nos vuelva como una especie de cilindro entonces lo que vamos a hacer primero que todo es darle esta forma curva y para eso vamos a tener que retomar una opción que ya habíamos visto y es la opción de outline perdón no de fillet entonces voy a seleccionar las esquinas necesitan curva que necesitan curva le voy a dar fillet y en este caso pues ese valor me gusta realmente 80 bueno es demasiado lo voy a poner un poco menos lo voy a poner 50 y de esta manera pues ya le hacemos las curvas por eso lo importante es habilitar este addon que nos facilita mucho el trabajo bien ahora lo que vamos a hacer es recrear este panel este panel de color rojo que tiene la forma de ángulo pues efectivamente que es lo que habíamos planeado desde el principio pero resulta que tenemos digamos algunas dificultades es decir con las opciones que nos da el blender para dar volumen a una curva tenemos la posibilidad de darle extrude que nos daría esta forma tal vez es posible girarlo pero en este momento no cumple del todo mi resultado o mi objetivo que es darle grosor entonces lo voy a descartar extrude lo bajará a cero luego voy a desplazarme a biebel si aumento el valor en profundidad en biebel tal vez intentaría hacer una propuesta totalmente distinta pero es un medio círculo y lo que nosotros tenemos aquí es que es una forma más bien rectangular para eso nosotros podemos utilizar combinación de curvas las curvas realmente se pueden clasificar en dos estilos tenemos dos tipos de curva independiente del diseño que ustedes hagan son dos tipos de curva entonces tenemos la curva que se le podría denominar path que es una curva que tiene un inicio y un final es decir está abierta si yo en algún momento conectara esta esquina con esta otra pues el resultado que tendría sería básicamente ya no un path sino una especie de shape miren aquí tendríamos una especie de forma cerrada por lo tanto nos estaría dando un shape entonces ¿cuál es la diferencia? un path es una curva abierta y un shape es una curva cerrada en este caso pues nuestro shape que tenemos aquí a la mano es el círculo entonces miren esto es un shape y esto es un path nosotros podríamos decirle a blender por ejemplo que nos haga una combinación entre los dos tal vez si yo le digo a este círculo que se escale por ejemplo incluso pude haber determinado el tamaño inicialmente le puedo decir a esta línea que adquiera la forma de este círculo entonces simplemente me voy aquí a las opciones de las propiedades del objeto curva me paro aquí donde dice object y aquí donde dice object señalo mi objetivo entonces miren que ya tendríamos una especie de tubito si ustedes regresan a la figura y editan cualquier posición de vertex que tenga ese objeto original lo que van a hacer es tratar de editar la forma del objeto 3D esto habitualmente lo conocemos en programas 3D como una combinación de loft realmente vamos a ponerle aquí bueno sweep también puede ser un ejemplo voy a ponerle aquí loft 3D loft 3D modeling vamos a ver si así me sale loft 3D modeling de hecho miren este ejemplo de este avión son muchos shapes que realmente le están dando forma a un pad este destornillador igual es una línea que es el destornillador y las diferentes formas que tiene a lo largo de su recorrido esto es exactamente lo mismo que estamos haciendo en 3D en 3D Max se llama loft modeling se utiliza para modelar muchos tipos de piezas de hecho hay muchísimas variedades sin embargo no deja de convertirse en una herramienta que depende mucho de las curvas este mismo diseño lo podríamos hacer con box modeling es decir basado en mesh en mallas no en curvas pero nosotros lo que vamos a hacer aquí es resolver esta pieza con esta técnica entonces ya tenemos medio camino elaborado es decir tenemos el pad la línea abierta necesitamos es que esa línea le dé forma otra curva en este caso como tenemos habilitado el addon de Curve Tools tenemos la posibilidad de encontrar a la mano un rectángulo ese rectángulo pues nos da unas propiedades de fábrica lo primero que va a hacer es recordar lo último que dimos que creo que fue 500 por 500 la idea es ponerle digamos valores más pequeños por ejemplo puede ser 30 por 10 algo así una figura de esta manera o incluso lo podemos hacer al revés 30 perdón 10 y 30 en este caso miren que lo invertí más hacia el eje Y pero realmente las diferencias las vamos a notar y lo importante de darle la orientación a este objeto adecuada al inicio pues la vamos a notar cuando hagamos la combinación lo que va a hacer a continuación es moverlo con la tecla G solamente como por asuntos didácticos o por el ejercicio para que ustedes vean que es este rectángulo el que va a empezar a crecer por toda esta forma a voltear por esta forma y a dejarse caer finalmente por esta otra área y lograr esta pieza de color rojo entonces como lo hacemos seleccionamos el pad que es la línea abierta nos vamos a geometry aquí en las opciones de línea en lugar de pararnos en las opciones de extrude que también tiene un gotero entramos aquí en Bevel y lo cambiamos a object en object simplemente con el gotero o con el listado de hecho aquí está en listado de los objetos ustedes señalan el objeto en este caso voy a darle click y básicamente esperen ahí le voy a dar click aquí y le voy a aumentar esperen que lo hice al revés lo que tenemos que hacer es tocar el pad señalar object señalar aquí y ahí está bien entonces que es lo que tenemos una figura que le está dando forma a una línea la figura pues la hemos denominado shape como la podríamos orientar mejor porque miren que quedó vertical y la necesitamos acostada pues entramos en el modo edición de la forma activamos nuestra opción de rotar puede ser con la tecla R si quieren y con el control deslizando ustedes lo pueden mover hasta lograr los 90 grados en este caso pues al tener ya esos 90 grados nosotros tranquilamente lo podemos soltar incluso lo pueden verificar si lo giraron bien en una vista como top que me faltaban 5 grados no más y de esta manera lo tendríamos algunos dirán bueno pero es que eso tiene las esquinas como un acabado extraño es decir se ve como suavizado cuando este es cuadrado recuerden que todas las superficies en blender especialmente las mallas se les puede cambiar entre el modo suavizado solo acabo de habilitar con clic derecho o el modo plano vamos a decirle por el momento modo plano aunque nos van a salir nuevos defectos pero dejémoslo así por el momento lo que sí me gustaría era que puliáramos las esquinas como lo hicimos con el piso miren que aquí se marca un brillo lo suficientemente interesante ah bueno ya que estoy aquí me gustaría señalar este objeto y recordarles que todo elemento tiene una resolución tal vez no lo hemos hablado pero miren resolución preview en este caso pues tenemos 12 segmentos si aumentamos esto miren que la definición de nuestro modelo empiece a adquirir mejores detalles entonces por el momento hay que ser muy cuidadosos con la cantidad de subdivisiones que le ponemos porque al final eso lo que va a hacer es incrementar el peso dentro de nuestro archivo 3D sin embargo lo que yo quería era poner en práctica nuevamente las opciones de nuestro addon nuestro addon de edición de líneas que es el curve tool que es esto que da acá voy a entrar en los vertex los voy a seleccionar todos con la tecla A y aquí voy a volver a utilizar chamfer lo realmente complicado con el chamfer es que memoriza los valores que aplicamos y si recordamos bien a esto o a la misma curva le dimos unos valores muy altos para una figura tan pequeña de hecho esos datos están acá si nosotros disminuimos este valor pues básicamente puede empezar a mejorar nuestra pieza miren que ya las curvas que tenemos acá son mucho más pequeñas no tan amplias para que no haya ese overlapping en el modelado de hecho le voy a poner uno y miren que hay una curvita muy tenue que se está replicando a lo largo de toda nuestra figura mirenlo ahí está por el momento tenemos esto ya si queremos resolver estos grupos facetados o esas caras individuales tendríamos que convertir esta figura a una malla pero eso lo haremos en el siguiente ejercicio entonces por el momento pues ya tendríamos este elemento necesitaríamos copiarlo al otro lado la ventaja que tenemos es que nuestro punto de origen está en toda la mitad del entorno si nosotros utilizáramos una herramienta espejo automáticamente el espejo se pondría donde está el punto de origen y podrían replicarnos este espacio vacío la figura y efectivamente la pondría al otro lado como podríamos hacer un efecto de espejo con esta figura simplemente venimos aquí a la llave donde están los modificadores entramos al panel de modificación y agregamos un mirror de hecho miren que él automáticamente interpreta el eje x por defecto que es la línea roja y de inmediato nos hace esto si ustedes en algún momento desean que la figura original sea un poco más amplia los invito a que la escalen pero no que la escalen en el modo objeto porque no tendría digamos un efecto bueno aunque ahí si nos da me gustaría también que lo implementaran desde desde el modo edición de esta manera pues ustedes no afectarían el valor numérico que se le da a la escala y de esa manera no tendrían defectos más adelante que pueden ser un poquito más complicados de arreglar entonces yo voy a dejarlo un poco más pequeño así más o menos y vamos a construir entonces finalmente este otro panel realmente son un panel dos paneles recuerden que tenemos el logo oculto que incluso lo podríamos seleccionar todo aquí lo acabo de aparecer con el ojito lo voy a mover hacia arriba entonces GZ cierto GZ luego lo voy a girar en este caso lo voy a girar en X entonces R X voy a activar control para que me deje incluso puedo presionar la tecla antes de girarlo puedo irme a una vista lateral por ejemplo front puede ser right a ver hacia que lado lo tengo que girar hacia el lado izquierdo entonces ahora si presiono R aquí no tendría que decirle el eje saben que dirección lo necesito y luego pues lo escalaría más o menos aquí ya si lo quiero ubicar de una manera esquemática puedo apoyarme de la vista top moverlo en este caso en Y y dejarlo por estos lados luego en vista front con la tecla 1 muevo en Z y lo pongo por este lado entonces más o menos tendríamos el diseño de nuestro logotipo hecho en el ejercicio anterior para los que no vieron esta parte es importante que se haga en el video anterior y listo vamos a construir este otro panel para construir ese panel vamos a partir de una nueva figura este elemento que es un elemento que contribuye a la creación de este lo pueden dejar aquí en pantalla si quieren pero pueden hacer que no sea visible para el render o si les estorba en el viewport también lo podrían ocultar sin embargo pues en este momento ya lo podremos clasificar como un objeto terminado pero lo hago es porque en ocasiones requerimos de algunos cambios en un futuro entonces ese elemento nos puede servir más adelante yo lo que voy a hacer posteriormente es construir un elemento nuevo ese elemento pues es muy parecido a algo que ya hemos dibujado pero mucha atención aquí no voy a crear en esta ocasión un círculo dentro de curvas sino que voy a crear un círculo dentro de mesh las diferencias entre ambos es que este como es una mesh cuando entre en el modo de edición voy a tener la posibilidad de entrar en el componente o su objeto de vertex también voy a poder elegir edge o segment y finalmente puedo seleccionar polígonos aunque esta figura no tiene volumen no tendrá polígonos y cual sería la diferencia con crear un objeto curva pues en este caso lo voy a mover en Y y miren lo que sucede al entrar en el modo de edición solamente tengo unas palancas o unos nodos con palancas donde puedo editar esto miren que no tengo las opciones de vertex edge y polygon eso va a cambiar una cantidad de parámetros miren por ejemplo todas las opciones que hay acá este lo trata como una curva pero este otro lo trata como una geometría estas son las opciones de la geometría que pronto van a ser mucho más interesantes más adelante entonces lo que yo voy a hacer en este momento es eliminar la mitad de ese círculo es decir necesito hacer esta media luna o esta medio círculo de la parte superior entonces puedo decirle a blender que me elimine todo este sector ¿cómo lo hago? pues entro en el modo de edición me paro en vertex selecciono todos los de este costado y puedo optar por hacer dos cosas no sin antes ocultar pues en este caso la malla voy a quitar el piso para que ustedes vean lo que sucede además también voy a apagar el y si yo le digo v perdón x y le digo borrar vértices realmente me queda la figura abierta es decir rota en esta parte si yo me arrepiento de eso y en lugar de decirle con x que borre los vertex le digo disolver vertex en realidad el elimina los vertex pero me deja la conexión que se mantenía originalmente entonces eso es importante llegado el caso de que ustedes por algún error lo hayan borrado es decir en este caso le dijeron esto y necesitamos dejarlos conectados pues tocamos uno luego el otro y presionamos f f es fill rellenar y resuelto el problema entonces tampoco es tan grave listo una vez tengamos eso podemos decirle aquí donde dice intent que giremos la figura yo voy a volver a activar el flur que es el piso cuadriculado y le voy a decir que se habilite también la representación del eje y si quieren habilitar la representación del eje z pues aquí estaría siempre presente ese botón pero no es necesario ese ya lo asimila uno bien bueno lo que voy a hacer es utilizar la herramienta rotar y voy a girar esto en y ¿cuánto lo voy a girar? pues lo voy a poner 90 entonces miren que ya le estamos dando la orientación a esta figura tal cual como la deberíamos tener voy a irme a una vista lateral para eso voy a presionar 3 y lo voy a mover con mi herramienta de G en este caso lo voy a poner a la altura de este elemento si deseo escalarlo pues preferiblemente es mejor escalarlo desde adentro selecciono toda la figura y lo escalo más o menos por ahí sin embargo cuando uno construye una figura de estas es muy importante esclarecer cuántas subdivisiones necesitamos entonces obviamente yo en este momento lo olvidé pero lo que podemos hacer es simplemente volver a crear la figura esto pues lo puedo hacer tranquilamente voy a crear aquí nuevamente el círculo una vez estando en el círculo aquí en las opciones le podemos decir que sea más pequeño de hecho yo le voy a decir que sea a un tamaño de 70 para no tener que escalarlo y finalmente le voy a decir que aquí tenga bueno un poquito más de subdivisiones vertex 48 cuando entro en el modo edición miren que ya hay más nodos ya es más pequeño y simplemente pues debo repetir lo que acabo de decirles borrar en este caso disolver vertex para que permanezca conectado finalmente pues lo voy a girar 90 grados y me voy a ir a la vista lateral para moverlo a ese sitio entonces una vez en el sitio una vez en el sitio ya vamos a poder controlar la apariencia de esta figura miren cuando yo quiero hacer la opción de mirror la opción de mirror si yo muevo el objeto en este caso en X me voy incluso con el punto de origen pero si yo me muevo dentro del modo adición muevo todos los vertes recuerden que para seleccionarlos todos la tecla A y muevo todos los vertes en X miren que estoy moviendo los elementos que componen el modelado más no el punto de origen por lo tanto eso me asegura que el solo hecho de que el punto de origen se mantenga en el centro cuando agregue el mirror inmediatamente me voy a poner el espejo en la mitad y me voy a poder copiar estas distancias entonces una vez tengamos esto pues fácil que hacemos para rellenar toda una figura F ahí ya quedó nuestro primer polígono mirenlo ahí polígono tenemos vertex para los puntos edge para los lados polígono para estos rellenos voy a pararme en edge ahora como construyo una nueva malla pues presiono la tecla E que quiero ir hacia abajo pues presiono la tecla Z bueno que quiero cambiar de dirección pues tengo que volver a presionar E en este caso debo presionar X para ir en la dirección correcta y de esta manera tendría toda esta lámina ustedes se preguntarán bueno y esta pequeña curva como la logramos tocamos este elemento presionamos control B y de esta manera podemos empezar a generar una especie de Bible no sin antes mover nuestra rueda de scroll para darle un poquito más de suavizado es decir que le pongamos un poco más de segmentos para que la curva se vea mucho más interesante digámoslo de esta manera esto es básicamente lo que necesitaríamos para construir esta figura ustedes también estarán ahí un poco inquietos con el tema del grosor miren que esta lámina de color blanco tiene una especie de grosor para eso pues entonces yo le agrego aquí donde dice Modifier la opción de Solidify que es un modificador Solidify lo que va a hacer es generar una proyección de toda la forma de manera local por lo tanto al hacerlo crecer va a empujarse en la dirección que tiene cada cara esto lo podemos notar sobre todo aquí en las esquinas miren que se proyecta de manera diagonal muchas veces hay que mantener el mismo grosor en toda la figura entonces es importante habilitarle esa opción de mantenerlo el grosor y de esta manera tendríamos la figura ya si queremos generar una doble segmentación ya necesitaríamos de pronto seguir con el tema de la adición de toda la figura pero por el momento la voy a dejar simple sin dejarle esta parte adicional bien una vez después de tener esto tranquilamente podemos ir nuevamente a agregar el modificador de mirror y decirle en que eje queremos el mirror en este caso es en el eje Z porque ese objeto inicialmente de fábrica venía acostado entonces si yo le digo a esto muéstreme como son los ejes de la figura él dice bueno según lo del sistema global en esta dirección va el 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 X pero si nosotros le decimos no no muéstreme el origen del objeto dice no mira en el objeto el Z es este entonces nosotros tenemos que decirle que no es en X sino en Z eso pues es muy importante para el tema de animación por el momento lo vamos a ignorar ahí es solo una cuestión de que ustedes pueden en que eje les funciona pero la parte teórica pues la pondremos en práctica más adelante si ustedes quieren que estas dos partes se conecten pues las podrían extender más pero en este caso lo que necesitamos es seguir construyendo más y más formas aquí nos faltarían crear estas burbujas obviamente para poder aplicar este diseño de botella vamos a cargar el archivo del ejercicio que hicimos anteriormente el de la botella donde calcamos la botella con la opción de 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 o realmente la opción de draw se llama draw dibujar la la curva entonces por el momento pues lo vamos a continuar el ejercicio construyendo esta partecita de acá al final le agregaremos esos detalles y finalmente pues le pondremos a digamos ya como los toques finales de duplicar objetos si queremos hacer estas pantallas si queremos duplicar este texto y ponerlo acá si queremos hacerle estos pequeños círculos para recrear esta carita feliz bueno pero yo pienso que en este momento solo con a través de la herramienta de curva logramos estos paneles este piso y con la herramienta mesh hemos logrado esta nueva forma recuerden esto está hecho con una técnica y todo lo contrario todo lo demás está hecho con otra técnica es decir lo único que se ha hecho con la técnica de mesh es este bien entonces vamos a crear este elemento del centro para crear ese elemento del centro incluso podemos decirle al cursor que regrese al centro aquí cursor recuerden shift s al centro le decimos que nos dibuje un mesh cilinder le decimos a ese cilindro que tenga puede ser 48 le vamos a disminuir la profundidad en este caso depth y una vez lo tengamos ahí pues lo podemos elevar un poquito para que quede ras de piso para que se note más o menos ahí miren que es un poquito más alto y con esto pues ya ponemos en práctica otros conceptos de hecho concepto que nos va a ayudar a resolver estas caras digamos un poco segmentadas o rígidas en este caso también se ven miren en esta parte entonces voy a aislar esta figura y quiero que de todos siempre que tengamos problemas con el suavizado de nuestras figuras antes de subdividirlo más pensemos en las funciones que tienen los grupos de suavizado o por lo menos el tema de smooth recuerden que si le digo shade smooth con clic derecho esto trata todo de volverse un poco suavecito o suave como una almohadilla si le decimos flat cada polígono va por su cuenta e intentará crear su cara de manera plana independiente a los vecinos entonces ¿cuál es la solución? tenemos que encontrar un punto intermedio donde esta cara de la parte de arriba se mantenga plana y todas estas se vean en conjunto si le decimos shade smooth no se logra como que todo se suaviza en una unidad pero si nosotros nos vamos aquí donde está este triangulito digamos como invertido entramos aquí en normals y habilitan auto smooth vamos a habilitar una opción que va a saber que esta figura tiene un cambio de dirección superior a 30 grados por lo tanto lo va a dejar plano lo mismo esto pero estos que están básicamente con un cambio de dirección inferior a 30 grados pues los va a suavizar en conjunto entonces lo va a decir auto smooth no vamos a ver ningún resultado hasta no decirle shade smooth entonces miren que de esta manera lo tendríamos eso mismo lo debemos hacer sobre esta figura entonces en esta figura no vemos ese menú porque realmente esto es un mesh miren acá y esto es una curva si le decimos aquí al visualizador le podemos decir no me muestre curvas se nos va a ocultar casi todo el proyecto pero si le decimos no me muestre mesh solo se va a ocultar estas dos piezas finales entonces tenemos que convertir esto que es una curva esto en una mesh ¿cómo lo hacemos? simple clic derecho aquí tenemos la opción de convertir a una mesh cuando nosotros volvamos a la opción de ocultar le decimos vamos a decirle que todo lo mesh se oculte y miren que ahora ya ese elemento pertenece a esa categoría por lo tanto yo puedo decirle shade smooth se va a ver como una almohadilla mirenlo ahí básicamente y nosotros le podemos habilitar el auto smooth miren que ya él interpreta mejor la apariencia de esta manera pues podríamos resolver el asunto es que nuestro elemento nuestro modificador quedó colapsado cuando entremos en vertex ya vamos a tener vertex para estas partes miren ahí vertex para estos puntos vertex para estos otros pero nosotros lo que hicimos fue colapsar la figura como cuando tenemos en photoshop muchas capas y esas capas pues permiten efectivamente tener control independiente de la figura pero al darle clic derecho convert to básicamente le estamos diciendo a todas esas capas que se unan en una sola como cuando hacemos merge layer entonces en este caso estamos colapsando todos los elementos que intervinieron en la figura en una sola herramienta pero eso nos va a dar estos beneficios bien finalmente con esta figura voy a agregar estas subdivisiones miren que tenemos aquí un primer nivel aquí sube un poco luego hacia adentro y ahí crece de alguna manera ¿cómo lo hago? pues fácil entro en el modo edición ¿cierto? modo edición en este caso me paro en polígono selecciono este polígono y voy a presionar la tecla I I de insert mirenlo acá y voy a ir hacia el centro mucho cuidado cuando quieran hacer un insert mucho cuidado si lo hicieron hagan control Z varias veces porque muchas veces nos quedan caras dobles que no vemos pero cuando vayan a hacer un insert o un extrude alejen el puntero del centro del objeto para que cuando lo apliquen puedan controlarlo fácilmente hacia el centro si nosotros por ejemplo voy a hacer control Z hacemos el insert teniendo el puntero acá va a ser muy difícil tratar de aumentar ese tamaño porque estamos muy cercanos al centro entonces lo importante es que nosotros cuando queramos aplicar una transformación desde el teclado retiremos el puntero del centro lo aplicamos y nos vamos de esta manera una vez ahí pues puedo hacer lo mismo ya con E no con I me voy un poquito hacia arriba luego una vez más y me voy hacia adentro incluso puedo dejar una laminita así bien delgada como tratando de recrear este pedacito que se ve más o menos regular luego repito con I otra parte al interior y ya estaría estableciendo la ruta para generar esta parte ya lo que lo que sigue a continuación es simplemente seleccionar esta parte que es donde fluye o crece esta figura presiono Alt para seleccionar el vecino y automáticamente Blender va a interpretar que va a seleccionar todo esto en anillo si ustedes quieren restar selección con Control sostenido y utilizando esta opción de Select Box van a tener la posibilidad de restar selección miren que de esta manera podríamos quitar todo eso del medio y finalmente volver a aplicar nuestro Extrude siempre retirando el puntero del centro y de esta manera podríamos estar creando esta figura mirenlo ahí está ya si ustedes necesitan una plataforma aquí al interior podrían empezar como a generar unas nuevas subdivisiones en este punto o crear una caja por separado de hecho yo podría decirle tranquilamente a Blender dibujame un cubo ahí cierto disminuye el tamaño vamos a decirle que se escale ese en este caso en este sentido y puedo ubicar obviamente teniendo las facilidades que me dan las vistas este objeto de tal manera que represente como una especie de cojinera o de elemento adicional donde se van a sentar los participantes de este lanzamiento digámoslo así entonces voy a darle más o menos ahí voy a moverlo nuevamente en Z voy a sacarle un poco y lo puedo escalar nuevamente en Jeff más o menos ahí la intersección no importa realmente en este modelo no nos va a importar a menos de que nos pase esto que se nos vean bordes o fragmentos entonces lo importante es que ustedes tengan control de eso pero ustedes se preguntarán y no podemos hacer esto a través de la misma herramienta claro que sí nosotros podríamos en este momento seleccionar digamos una serie de caras voy a entrar en el modo edición recuerden el control R partir aquí la figura de alguna manera partirla con control R y generar digamos una conexión entre varios o digamos algunos elementos que nos representen esto pero vamos a hacerlo de otra manera voy a seleccionar un polígono y voy a determinar más o menos que esa sillita viene más o menos dejando dos de espacio hasta completar todo el interior luego le voy a decir Extrude lo voy a llevar hacia el frente mírenlo ahí y ustedes se preguntarán ¿y cómo lo aplano? es decir para que quede derecho como se insinúa aquí derechito pues muy fácil verificamos el eje es X necesitamos escalar entonces yo le digo S para escalar X y le digo 0 y de esa manera le estamos diciendo que todos los polígonos vayan a X 0 ¿listo? si lo quieren ya mover hacia adelante o hacia atrás lo mismo con la G lo pueden empezar a hacer de esta manera entonces esta es una forma adecuada de generar este cambio si ustedes quieren editar estas partes que no queden estos pequeños triángulos en estas esquinas podrían incluso eliminar estas caras y utilizar la herramienta que tanto hemos usado que se llama Fill es decir yo puedo seleccionar este y tocar el siguiente con Shift y F lo rellenaría lo mismo pasaría si selecciono toda esta área y le digo F la rellenaría de esta manera lo mismo entonces voy a hacer acá voy a pararme en polígono toco este polígono luego este le voy a suprimir Face selecciono por ejemplo este lado me voy a parar con dos en Edge y le digo F relleno y finalmente relleno estas tres partes de esa manera estaríamos reconstruyendo esa parte de la figura nosotros diríamos bueno pero al otro lado nos quedó faltando error un error grande nosotros podemos digamos partir esta figura a la mitad no sin antes determinar que deberíamos por ejemplo conectar de manera simétrica la pieza es decir este nodo debería estar conectado con este entonces yo puedo presionar F para que se conecten lo mismo abajo puedo seleccionar este con chip este F y de esta manera pues ya tendríamos la manera de seleccionar todo todo un costado por ejemplo en este caso es muy importante a la hora de hacer una región de selección que no lo tengamos en modo sólido porque va a ignorar las caras que no está viendo la vista miren nadie atrás seleccionó en cambio si ustedes hacen la selección teniendo el modo alambre que es el equivalente a este icono y hacen la región aquí automáticamente todo lo van a seleccionar entonces yo puedo decirle borrar todas las caras ¿cierto? básicamente vamos a ver ahí que pasó habían algunas que no se seleccionaron ahí está y vamos a mirar bien voy a seleccionar este lado vamos a ver si se puede rellenar fácilmente y vamos a decirle alt f bueno lo voy a seleccionar completo para que no me quede subdivisiones raras ahí que me quede una tapa aquí completa entonces con todo f faltó algo ahí vamos a darle aquí f listo eso pues tampoco es que esté quedando muy 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 detallado muy bueno pero recuerden que nosotros podemos seleccionar este lado decirle vertex disolver ese edge de esa manera pues no es una cara correctamente elaborada porque las caras deberían tener cuatro nodos esta tiene muchos pero por el momento lo tenemos digamos tapado la parte de abajo no es necesario como taparlo porque básicamente es un polígono que se va a desperdiciar sin embargo lo podemos hacer con f tranquilamente lo voy a dejar destapado y bien que podríamos hacer aquí para que quede al otro lado completamente la volada exactamente igual a este pues lo mismo miren que el pivot está acá añadimos mirror y de esta manera pues tendríamos el espejo ya completo entonces este generalmente es nuestro escenario voy a poner el piso de madera ya si nosotros queremos asignarle colores tendríamos que entrar a lo que vimos en el ejercicio del cubo de rubik aplicarle algunos colores lo que vamos a hacer entonces a continuación es agregar estos círculos y posteriormente la botella que hicimos en otro ejercicio para agregar estos círculos simplemente con shift y clic derecho vamos a poder hacer simplemente estos insertos y al hacer este inserto le podemos decir bueno construyeme puede ser un círculo normal tal vez es demasiado grande pero nosotros lo podemos encoger de esta manera y luego girar unos 90 grados en Y y ahí nos quedaría exactamente sobre la pared y una vez ahí pues le decimos a través de las opciones de curva que tenga un poco de bevel o de extrude que el relleno esté en ambas caras para eso le tenemos que decir que sea 2D y le vamos a decir bot y listo si le queremos poner un borde suavizado pues también lo podríamos apoyar con la opción de bevel en este caso le voy a dar .5 y vamos a decirle que sea un poco más delgado esto tal vez es muy grande para esta figura y listo ahí lo tenemos la intersección pues no podría digamos como afectarnos en nada si ustedes quieren de pronto editarlo recuerden que si presiono 3 y no veo mi pieza lo contrario a 3 es en right en este caso right es lo contrario es left presiono 9 y me lleva a esa vista y ya aquí puedo presionar shift D mover cierto escalar y así sucesivamente shift D vamos a escalar este un poco que sea más grande luego shift D voy a escalar este y vamos con estos dos shift D voy a poner uno por aquí el otro lo voy a mover independiente aquí escalar y listo vamos a entonces a importar nuestra botella construida en el ejercicio anterior para ya poder finalizar esta figura pues nos faltaría aunque aquí no lo vemos tenemos digamos algunas otras referencias o sea si aquí tengo una referencia mírenlos acá tenemos aquí otros otras lámparas luminosas ahí podríamos también crearlas de la misma manera shift y clic derecho shift y clic derecho pone el cursor en esa cara creamos entonces una curva o podríamos hacer lo siguiente seleccionamos este elemento lo duplicamos con shift D lo movemos aquí en X puede ser lo volvemos a dejar totalmente plano y una vez seleccionado presionamos shift S mover la selección al puntero mirenlo ahí está ya ustedes desde la vista superior si no lo alcanzan a ver bien pues lo pueden poner en modo alambre para que vayamos duplicando esta figura incluso podemos aplicar un modificador que se llama array es como un arreglo entonces aquí le damos array y le decimos que el factor vaya en la orientación que queremos es decir en el eje Y pues pongámosle de factor no sé 3 y que sean varias copias ahí está entonces ahí tendríamos nuestros diseños adicionales bueno lo que necesitamos ahora es entender bueno que estas piezas se deben duplicar nosotros podríamos presionar aquí shift D cierto pero si hacemos click derecho pues estaríamos anulando el desplazamiento y podríamos decirle a nuestro sistema vamos a ver si nos da creo que sí vamos a darle en este momento voy a ver si le le digo a este elemento que se ubique en el otro cuadrante es decir podríamos decirle a todos estos objetos antes de hacer la copia voy a borrarla que ponga el pivot aquí en el centro entonces una vez nos vamos a object en este caso acabo de decir pivot pero es origen y entramos aquí donde dice el origen va donde está el 3D cursor vamos a hacerle aquí y ahí se posiciona ese objeto no se va hasta abajo porque estamos en modo 2D si lo ponemos en 3D perdemos el volumen miren perdemos el volumen si lo ponemos si lo dejamos en 2D pues permanece con esas tapas si queremos consolidar esta figura debemos empezar diciéndole al array que se aplique apply ¿cierto? vamos a decirle aquí apply nos está dejando aplicar entonces vamos a hacerle un cambio diciéndole convert to mesh de esa manera pues ya queda aplicado miren y ahora si repetimos el cambio del punto de origen al cursor ahora si se va a la parte de abajo aunque no nos hubiera afectado en nada si se queda aquí arriba pero básicamente para poderlo desplazar ya en 3 dimensiones ya no dependemos de esa curva que solo se mueve en 2 dimensiones una vez teniendo esto pues ya podemos aplicarle nuevamente mirror aquí le voy a decir mirror aquí está ahí estaría lo mismo sucede con este si lo dejamos manipular en 3D perdemos las tapas si le decimos click derecho convert to mesh consolidamos esta información le decimos a nuestro punto de origen que vaya donde está el puntero el cursor perdón y luego le venimos aquí a esta herramienta le decimos mirror de esta manera pues se está aplicando hacia abajo no olviden que en ocasiones los objetos como son dibujados en otro sentido pierden la orientación es decir la orientación no es igual a como la presenta el viewport sino que de manera global se lo ponen en local él les dice que el eje de ese objeto en realidad el Z va en este sentido no hacia arriba vamos a regresar a global entonces aquí no sería X sino Z ahí estaría nuestro siguiente lado bien ya si ustedes quieren de pronto replicar esta Coca-Cola y ponerla aquí o sacar digamos una copia de este elemento y ponerlo más afuera pues también lo podríamos hacer con Shift-D y duplicarlo y escalarlo sin embargo yo en este momento voy a dejarlo así tal vez podría tratar de poner un texto aquí simplemente seleccionando el cursor ahí diciéndole a este que se duplique con Shift-D anulando el desplazamiento y con Shift-S diciéndole que el objeto seleccionado se vaya donde está el cursor lo que tengo que hacer en este momento es decirle que la orientación de nuestro modelo pues haga un giro en Z entonces lo va a dar en 90 en Z bueno en este caso vamos a ponerle menos 90 para que no quede invertido y lo mismo le decimos aquí en Object Origen el origen al centro esperen ahí que ahí me equivoqué Set Origin Origin to Cursor ah bueno es que el cursor lo cambié de lado entonces lo voy a poner aquí otra vez en el origen y ahora sí le digo origen a Cursor una vez más esta figura es una figura que está en modo 2D si la ponemos en 3D perdemos sus características entonces ahora sí lo voy a convertir a Mesh una vez más voy a repetir el procedimiento de mover el punto de origen al centro y una vez más vamos a Mirror aquí está Mirror creo que aquí también hay que cambiar el eje la Z y el texto no sé si se pueden hacer dos combinaciones aquí si se puede hacer pero algo pasa ahí bueno este elemento tal vez voy a optar por hacer esto Shift D duplicarlo pero lo voy a dejar en el mismo sitio o sea si ahí está entonces Shift D voy a utilizar Rotar y voy a rotar en Z ¿cuánto? sería básicamente 90 grados allá está y no tengo que preocuparme por hacerle el Mirror en este caso lo único que hice fue una rotación de toda la figura que tenía el punto pivote en el centro de esta manera de Z y dimos la vuelta bien si queremos hacer estas pantallas o estos elementos pues ya es cuestión de empezar a jugar con las opciones que ya hemos visto en este momento pues voy a crear un cubo voy a crear en este caso en esta pared este cubo recuerden punto para acercarse al modelo voy a crear primero vamos a hacerlas todas entonces voy a escalar en este en este Y para que quede bien planito recuerden cuando vayan a escalar retiren el puntero del centro elijan el eje y lo acercan al centro bien ese sería el grosor de nuestras pantallas algo así de hecho más delgadas S Y bien vamos a ampliarlo un poco entonces SZ y luego SX más o menos aquí irían las seis pantallas bueno en este caso pues voy a entrar en el modo en el modo edición control R voy a crear dos subdivisiones para que queden en el centro anulo el desplazamiento con clic derecho luego necesitamos dos en el o una en el centro control R anulo el desplazamiento si queremos dejar esta parte inferior que caracteriza las pantallas aunque ya las pantallas con este espacio pues básicamente se ven feas podríamos dejarlas con un espacio sí pero no tan elevado entonces podríamos seleccionar los polígonos cierto vamos a decirle aquí y vamos a decirle en este caso I básicamente el I hace un inset pero cuando tenemos tantos polígonos tal vez no lo aplica lo suficientemente bien entonces presionemos dos veces I y miren que ya lo hace sobre su punto de origen como lo hicimos con el cubo de Rubik si las pantallas están con una leve separación entre el marco y la superficie de la pantalla pues hacemos un extrude y lo llevamos a fondo un poco ahí entonces tendríamos estas pantallitas bien ahora bien con esta figura podríamos ya pues manejar el tema de las pantallas si las ven muy muy estiradas poco cuadradas pues ya editamos toda la figura completa y le damos una escala en Z para que se queden más cuadradas mirámoslo ahí podría ser por ahí bien y finalmente podríamos darle un poquito más de detalle a todas las figuras de hecho sobre todo esta y esta que son las últimas con un modificador que se llama Vivel de hecho el Vivel lo que hace es lo mismo que hace la opción del modo edición es decir cuando ustedes tienen un lado es decir más para aquí un lado presionan control B lo que hacen es esto un Vivel una subdivisión del mismo polígono ¿para qué? para que en las esquinas se vea mucho más interesante el acabado de la figura que se vea ese brillito como lo hicimos incluso con el Vivel que trae incorporadas las líneas en estas esquinas sin embargo en este elemento voy a control Z darle control Z bueno por aquí se me quedó esa caja antigua la voy a ahorrar y le voy a decir a todo el elemento que tenga un Vivel miren que de esta manera me ahorro mucho tiempo y puedo empezar a apreciar en todos los acabados básicamente eso aquí hay unos espacios como unos agujeros pero prácticamente es alguna imperfección que dejé a la hora de modelar esa parte voy a darle aquí menos menos cantidad de desplazamiento puede ser un centímetro le puedo decir que tenga más segmentos al menos dos y ya se va a ver de esta manera recuerden si ustedes le dan clic de dicho Shade Smooth lo ven suave pero si lo acompañan con este elemento pues lo van a arreglar mejor bueno vamos a dejarlo así vamos a dejarlo de esta manera eso es bien ya sería en el próximo video insertar los materiales pero a continuación entonces vamos a agregar finalmente la botella y damos por terminar este ejercicio el tema el tema de los colores luces y esto pues lo vamos a desarrollar cuando empecemos a ver todo lo que tiene que ver con la opción de shading o sea con los acabados nosotros pues normalmente vamos a trabajar con esta pestaña para agregar nuevos materiales como lo hicimos con el cubo de Rubik pero en este momento me interesa más que agreguemos finalmente el perfil de la botella y podamos hacer algunas otras cositas con esa botella bueno vamos a entonces a traer esa escena vamos a entrar aquí a traer esa escena y la vamos a incorporar dentro de nuestro ejercicio bueno ese archivo yo ya lo tengo aquí abierto vamos a abrirlo acá en realidad lo que tenemos es tres botellas en el ejercicio anterior pues vimos como podríamos lograr una botella simplemente a partir de polígonos en este caso hicimos un tiraje de Vertex obviamente conectados con sus Edge y a través de la opción de Spin logramos el giro 360 grados obviamente para poder unir ese ensamble pues hay diferentes técnicas pero en este momento lo que hicimos fue utilizar la tecla M y basados en distancia sellamos estas dos uniones tanto la que comenzó como la que volvió a llegar allá finalmente entonces le pusimos a este elemento la opción de subdivisión surface y le pudimos dar un poco más de tensión aumentando la cantidad de subdivisiones en la parte donde estaban más rígidas bien por otro lado hicimos este elemento este objeto lo hicimos ya no con mesh sino con curvas y lo que hicimos fue crear puntos esos puntos los fuimos distribuyendo a lo largo de toda una trayectoria tomando como referencia pues esta botella fuimos creándola punto a punto con E de extrude y finalmente pues logramos este resultado pero el último y la última técnica que vimos fue exactamente lo mismo venir aquí añadir mesh curva un punto y en lugar de ir punto a punto con extrude lo que hicimos fue entrar en el modo de edición y utilizar esta opción que se llama draw que prácticamente nos permite dibujar a mano alzada cualquier elemento sin embargo en este caso pues solo me interesa llevarme una curva ya sea esta o esta el modificador no me interesa tal vez si queremos poner una botella dentro de nuestro entorno pues lo podríamos necesitar pero vamos a simplemente darle control c a este elemento nos volvemos a nuestro stand le damos control b le eliminamos ese modificador vamos a ver si lo trae aquí está se trae tal cual como se elaboró en otro blender y borramos el modificador con esta x sin embargo en este caso pues como estamos en una vista ya front vamos a terminar de completar la figura es decir ya no vamos a quedar con medio vector sino doble para eso entonces voy a seleccionar un nodo luego voy a presionar la tecla a y finalmente entonces voy a hacer lo siguiente tenemos una herramienta que se llama escalar que le cambia el tamaño a los objetos voy a presionar s para usarla pero en lugar de mover el cursor lo que voy a hacer es decirle en que eje se va a escalar voy a decirle el x es decir hacia los lados pero cuando ya haya activado el x de hecho ahí lo vemos en pantalla voy a escribir menos uno y de esta manera pues lo que estoy haciendo es invirtiendo toda la forma obviamente que me falta pues duplicarla entonces shift d ahí hay una copia presiono s luego x menos uno y tendríamos estos elementos también lo podemos hacer desde afuera pero en este caso lo quiero hacer desde la raíz del objeto es decir desde el modo edit mode para que el registro no nos quede negativo es decir eso nos puede traer inconvenientes en un futuro una vez tengamos esto pues vamos a acercar estos nodos lo más que podamos mírenlo ahí estos dos y simplemente cuando ya tengamos vamos a mirar si es que aquí tengo un nodo repetido ah no ese es el punto de origen seleccionamos estos dos rellenamos con f si nos quedan estos elementos como cruzados es importante que a esto le digamos que sea vector para que sea derecho cierto y finalmente abajo también incluso antes de sellarlos podríamos hacerlo de vector o b vector f y miren que inmediatamente él encuentra la figura totalmente sellada nos rellena la forma listo esto es lo que tenemos y necesitamos para esta parte tal vez nos hace falta cambiar el tamaño a nivel general pero al cambiar el tamaño es muy importante irnos con el punto de origen para que cuando vayan a girar no gire sobre ese punto por allá arriba sino que lo pueden hacer en el mismo peto entonces volvemos aquí object miren que estoy en modo peto set origin y le decimos origin to geometry el objeto se va a posicionar automáticamente en el centro de la geometría sacamos todas nuestras piezas y puede que en una vista top nos resulte más práctico lo movemos aquí cierto lo giramos en z creo que 90 grados y lo adecuamos a la escena entonces creo que hace falta escalarlo un poco más y aquí venimos y lo posicionamos bien en este caso pues voy a recomponer un poquito la altura de estos elementos obviamente evitando entrar en la curva porque me van a quedar desplazados algunos objetos recuerden ir a la vista right o front y vamos a ver creo que solo lo podríamos mover este ahí entonces vamos a posicionar este un poco más pequeño ahí estaría bien o podríamos escalarlo todos completos ya que este tiene un mirror pues a tratar de dejarlo ahí bien si queremos que esto se copie en mirror y que tenga muchas más cualidades de volumen recordemos que esto hace parte de una curva y tiene por su lado el extrude que es el del grosor y por el otro lado pues tiene el bevel round que es suavizar los bordes aquí lo podemos pegar un poco más a la superficie que sobresalga un poco y ya tendríamos pues nuestro diseño de botella entonces ya si ustedes quieren tener la copia al otro lado pues podrían decirle al al punto de origen cierto punto de origen que se vaya donde está el cursor en este caso el cursor está acá adentro pero miren que como está en una curva aún sigue en modo 2D lo mismo entonces le dicen clic derecho convertir a mesh y repiten el procedimiento del punto de origen al centro del cursor y una vez estén ahí tranquilamente pueden repetir el paso del mirror obviamente pues verificando el eje que les corresponda que creo que es Z y listo esto es lo que tenemos este es nuestro stand realmente no necesitamos nada más voy a cerrar esta ventana voy a decirle aquí un clic derecho join areas y listo aquí tenemos nuestro stand finalizado espero espero que hayan como comprendido en este video que estaba un poco largo pero resume todo lo que necesitamos saber hasta el momento para poder continuar con los siguientes temas entonces nos vemos en un siguiente video y hasta pronto